Este es una historia de la vida real Donde pa' comer él tiene que matar Adicto a la droga, piso del crack A él no le importa na' Le da rantantan a lo que sea, sea Ya no tiene miedo, ya no lo piensa No razonan, nada le importa Vive en su vida a mil por hora Por eso madre en su casa llora Anda como loco mirando al cielo Le pide adiós, el ir de este infierno Saca una geringuella y grita Por esto es que yo muero Este es mi vida, mi paz Así vivo mi vida, mi mundo Nadie me dice nada Por esto es que yo muero Pasan las horas, ya va despertando Dite mirada, la heroína lo está matando La soledad, su corazón vacío Hace que él vuelva a recaer Allí en el trance se va a otra vez Por esto es que yo muero Este es mi vida, mi paz Así vivo mi vida, mi mundo Nadie me dice nada Por esto es que yo muero Por esto es que yo muero No sé ni cero, sé sincero Humo del cigarrillo que hace que me quede en cero Ayer estaba bien, hoy vuelo por los cielos Blanca perla me tiene en este infierno Me escapo pero caigo de nuevo en el intento Situaciones, problemas, soledad Hasta miedo, papel dentro de una botella Como en los cuentos Una nota que dice Ayúdame a salir de esto Por esto es que yo muero Este es mi vida, mi paz Así vivo mi vida y mi mundo Nadie me dice nada Por esto es que yo muero Ya pasan las horas, ya va despertando Triste mirada, la heroína lo está matando La soledad, su corazón vacío Hace que él vuelva a recaer Allí en el trance se va a otra vez Por esto es que yo muero Este es mi vida, mi paz Así vivo mi vida y mi mundo Nadie me dice nada Por esto es que yo muero Ya Yo tengo un llamado Para la juventud Pílenos a las drogas Eso te mata Sama con la lancaza baby Baby Soria Records en la casa